Ahora, como les explicaron, nosotros lo vamos a poner en práctica. Y nosotros lo que hicimos fue hacer nuestras propias jardines al frente del colegio. Lo que tenemos que ver con esto es poder hacer que nuestro jardín mejore el ambiente que hay. Como nosotros nos podemos dar cuenta, anteriormente así se encontraba esto, sin cuidado, sin nada. Y lo que hacían era poner pura basura y no cuidaban, no querían ser un terreno cochino, que no lo utilizaban para tener. Pero lo que hicimos era dar con nosotros, con el interés de recopilar, con la visión, misión y asistir. Bien, yo lo que les voy a dar es la preparación, lo que hicimos en sí, la preparación de la tierra. Bueno, como sabemos, lo primero que hay que hacer para cultivarlas es limpiar aquellas tierras malas, la piedra y la hierba mala. Y sacar principalmente las plantas que anteriormente fueron cultivadas en ese espacio. Luego procedimos, como podemos ver aquí, a recoger la basura y a arrancar la hierba mala. Ya que eso afecta a los cultivos. Lo que hicimos fue ocupar la tierra de pasto, meterle oreja y abono para que así tenga un crecimiento óptimo de las plantas y tenga más seguridad. Y luego procedimos a regarlas, a regar todo el espacio de plantación y aplanarlas. Bueno, yo les voy a enseñar el método de plantación. Este, como, no sé si ustedes habrán visto, antes había tierra que no podía conocer ninguna especie de planta, ni ninguna planta podía nacer ahí. Este, lo que sí hicimos fue sacar toda esa tierra mala, todas esas piedras y toda esa basura. La sacamos, en un día, y el siguiente día comenzamos a meterle nueva tierra. Como dijo mi compañero, la tierra es así que se mezcló esos químicos para que se crean que se crean las plantas. Después vimos que plantas podían ser aptas para este ecosistema, para que no queríamos que tampoco se muriera de tanto sol. Después de coger esas plantas, la de coger metas las plantas, comenzamos a sembrar.